Estas jornadas en sus dos modalidades se celebran como la antesala a la fiesta del olivo de abril. Es el noveno año que se organizan y como siempre su materia prima fundamental debe ser el aceite de oliva. Y es que el oro líquido es el bien más preciado que tiene esta localidad, famosa por la calidad de sus aceites y como no por la celebración de la fiesta del olivo. Todo está unido y por eso desde ahora los eventos en tributo a sus olivares se suceden. Quiero también recordar y agradecer a las muchas personas que vienen a nuestro pueblo que el año pasado fueron más de 20.000 las tapas que se vendieron y degustaron de algo que tenemos solamente en Mora que es nuestra cocina y nuestros menús y nuestras tapas cocinados con aceite de oliva virgen extra. Las expectativas este año son altas ya que en cada edición los hosteleros se superan en calidad. Estos son los ganadores del año pasado y hoy nos dan su opinión acerca de estas jornadas. Es un esfuerzo que hace el ayuntamiento y un beneficio para nosotros porque hay que decirlo que es un beneficio porque nos apoya muchísimo y nos da una propaganda y nosotros como hosteleros y restaurantes pues claro nosotros tenemos que hacer también el esfuerzo de este de hacer y de que la gente se vea cómoda, vamos, se enganche a ello para consumir estas jornadas. Cada vez se hace más interesante dentro de cómo está la hostelería, dentro de, bueno, la hostelería y todo en general, dentro de la crisis que hay pues es una ayuda muy importante para el sector hostelero en Mora. De hecho se venden muchas tapas y bueno, lo único que hay que es forzarse un poquito e intentar hacer la buena para que la gente vaya. Este año concurren en la categoría de menú cinco restaurantes y en la modalidad de tapas 33. El precio de los primeros es de 20 euros y el de las tapas de dos. Les adelantamos algunos platos. Chipirones acebollados con arroz meloso, presa confitada en aceite de oliva o codillo de cerdo dorado. Nosotros ya les hemos puesto los dientes largos, ahora solo queda que visiten Mora y prueben.